¡Hey Joe! ¿Qué es lo que es mi brother? Así empezamos este día con el yogur y el cereal 5 y media de la mañana Nos levantamos hoy Nos vamos a la feria mañanera de Grau Salgo yo de Villa María del Triunfo Voy a tomar el trencito Para llegar a la estación Grau E ir a la avenida Bankai Gracias por acompañarme en este recorrido Manito, sígueme aquí en mis cuentas Estoy trabajando en mi Instagram, mi TikTok Mi página de Facebook Porque puedes seguir abajo en la descripción del video Espero que te guste Bueno, más materiales, sabes Like, comenta Y seguimos por la última Y mi brother, aquí empezamos esta aventura Loquillo ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡What's up, mi brother! Bienvenido nuevamente a una aventura más En Hablando Negocios Estamos en la feria mañanera de Grau Aunque ya es muy tarde Loco, se me hizo tarde Son 7 de la mañana Porque el horario ideal para venir aquí Puede ser un intervalo entre 5 y 5 y media Para correrlo Dar el recorrido en adelante, ¿verdad? Estamos en el centro comercial Multigrau El Águila Este va a ser el primer espacio donde voy a visitar No hay luz, amigo No lo sé por qué Se fue la luz Bueno Primero voy a visitar a un amigo Eso es lo primero que quiero hacer No hay luz, eso va a dificultar mucho Pero igual Se tiene que hacer el video, manito ¡Qué barato, qué barato! Mire, lleva el calcero Viene mucha gente de provincia aquí a la feria mañanera de Grau Porque cerca a los alrededores están Las empresas de transportes y terminales terrestres Por eso, pues, tempranito Es donde hacen los negocios, manito A diferencia de otras personas que vienen aquí a hacer los videos O los tours Es que yo soy negociante Yo soy comerciante Otra persona viene acá Pero hace su contenido para sus redes sociales Yo también lo hago Pero es que yo soy comerciante Y aparte de ser comerciante También he producido Entre otros Una vez me aventuré Hice polos con un amigo Hice canguros Hice gorros Hice varios productos O sea, billeteras y demás productos Entonces, más o menos como que tengo una idea Una noción De lo que es el costo de producción Y de eso vamos a hablar el día de hoy Aquí en la feria mañanera de Grau With the remix Vamos a recalar la energía con el pan con palta Oh, la quinoa En la feria Como tiene que ser papilo justo Bien, manito Antes de visitar a mi causita Que está por aquí Te voy a dar algunos datos Sobre esta feria mañanera La más concurrida de una pizarro ¿Vale? Y sus alrededores O sea, acá te vas a pasar muchas horas Viendo si vas a latear duro Y tienda por tienda Si te vas a pasar un buen ratazo por aquí Viendo todos los productos Es pensado para la gente Que busca prendas económicas Por lo tanto Por ende No vas a encontrar prendas Con, digamos Con muchos detalles Sino que más simples Más vendibles Más comerciales Porque la gente de aquí Busca los precios más económicos Más baratos Te menciono esto Porque yo en los videos que hice En el antiguo canal Descubriendo negocios Era pues Hacía unas comparaciones Entre productos de A1 Top A1 Con los originales Y lo que hacía Era ver Qué tanto parecido tienen Por ejemplo No sé Un polo De la marca No sé Vamos a Nike Original A un polo de la marca Nike Pero A1 Una comparación Y pues ahí explicaba Las diferencias y similitudes Y veíamos que efectivamente La A1 El polo A1 Pues era una muy buena imitación Era muy parecido Al original Incluso Se podía Se podía uno confundir Al momento de De tocarlos cada uno Pero eso no se encuentra aquí Men Si tú vas a venir a la feria Mañana en el de grau Tienes que saber Por ejemplo Si vas a buscar polos Bueno vas a encontrar Polos económicos Polos baratos ¿Cuántos? 10 soles Incluso hasta menos Como también depende De la caída 12 soles 13 soles Pero no detallosos Que tengan todas sus etiquetas Dejante correspondiente Diseño Acabados y todo eso No Eso no va a haber acá La gente viene aquí Para comprarse sus abrigos Sus casacas Sus poleras Vienen de Guánuco De Cerro del Pasco De Abancay De Cusco Ahora sí Vamos a pasar a visitar A mi buen amigo Juancito Él es confeccionista De cortavientos En invierno Y en el verano Hace cholo Vamos a verlo Siempre está presente Él todos los días Vende de lunes a sábado Papi Aquí En el centro comercial El Águila Listo Aquí estamos Con picados a Juancito Mi brother Él tiene cortavientos Como tú lo estás apreciando En DC En este color Hay otros colores ¿A cuánto está mi brother Juancito? 40 soles por mayor Mira por ejemplo Este es talla S Pero también hay M, L Y hasta la XL ¿verdad? XL también hay Mira para que tú puedas apreciar Son colores enteros Por ejemplo Ese color verde Color negro Ahí tiene su detalle Por ejemplo de la marca Ahí tiene sus detallitos Ahí hay Mira para que tú veas Que es por mayor A partir de 3 unidades Y otra de la 40 soles Por docena también puedes consultarle Te voy a dejar su contacto por aquí Para que tú le puedas hablar a él Que también hace videos a provincia Lo conozco Es un contacto muy confiable Ahí te pongo su janta Para que tú veas ahí Por ejemplo ese color En Quick también En Fox también Veas los detalles de aquí Se cayó Son colores enteros Con su marquita Con su logo Pero por atrás hay logo también Hay cantidad Para que veas acá Lo puedes visitar Si tú quieres personalmente Venir acá a la Feria Mañanera Puedes entrar Centro Comercial El Águila Directo del Porta Entrada Y puedes encontrarlo Aquí mi brother Juancito Listo mi brother Acá me voy a llevar unos 3 Unos 3 para mi tienda ¿Ya? Brother Te estoy llevando este de aquí ya Aquí este de acá Te estoy comprando Así Está a 35 soles Por si acaso También hay en otros En otras marcas Y otras estalleras Pero yo estoy llevando este de acá A 32 Ahí está Gracias Está bonito Aquí por ejemplo Hay camiseros Versace Louis Vuitton Uchi Polos Tommy Al costado del Centro Comercial El Águila Está esta otra galería Color naranja Ya he comprado Acá tengo la bolsita He comprado Un pantalón Jeans Levis Y tres cortamientos Al por Mayor Ahora vamos a entrar aquí Para ver Que novela Que la que hay Y ahora si mi brother Empezamos con el real recorrido En la feria mañanera De grado Por aquí Ya pasó Mi causa Julito TV Mi causa El Wagi Mi causa El Charapa Oficial Y tantos otros youtubers Que ya han venido aquí A hacer el real Contenido Ahora es mi turno Venga Bien En esta galería Que por la mañana Venden bicicletas Perdón O sea En el día Venden bicicletas Pero por la mañana Salen los comerciantes De la feria A tipo 4 o 5 de la mañana A ofrecer sus diversos productos Está mezcladito aquí Hay varios productos Ropa de niño De niña De varón De joven De adulto mayor también Porque veo algunas prendas Y digo Oye Eso parece para un abuelito Bien Aquí estamos entrando A la galería El Mañanero 1 Aquí venden Full ropa de dama Para mujer Chica Y también para niñas Y también bebés Pero mujeres Full ropa de dama Así que si tú eres mujer O lo que te interesa Solamente es comprar Mercadería Ropa de dama De chica de mujer Esta Pues tienes que entrar De cabeza de una Aquí A el Mañanero 1 En esta galería Que solamente tiene Un nivel Nada más He visto Que hay seguridad Eso es muy bueno Un amplio ambiente No es como el otro De repente Otro mercadillo Donde hay mucha gente Y hay un pasadizo Muy pequeño No aquí es muy amplio Como ya tú estás viendo Los pasillos Son amplios Y limpios Lo recomiendo mucho Te voy a ser sincero Mainica Yo no sé De ropa de dama Yo solamente Me aboco a lo que es Mercadería Accesorios para varones Así que en dama Estoy perdido Pero si puedo notar Que hay una gran 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 Variedad De modelos Y de productos Para dama Más bien No sé por qué Esta galería Está un poco vacía Mientras que la otra Había mucha más gente ¿Tú qué piensas? ¿A qué se debe eso? Bueno aquí estamos En la mañanero Fashion Esa es una pequeña galería Nada más de un primer nivel También aquí es full Ropa de niño y niña Así que aquí es el point Si quieres buscar ropa Para tu hijo Para tus sobrinos O para tu negocio Este es el pequeño point Ven con la temática De siempre ¿No? El último Mario Bros Ahora que estándar Para la chica Es la Barbie Y así sucesivamente ¿No? Siempre hay con temáticas Bueno el clásico De toda la vida Es Mickey Mouse Y la Minnie Eso es súper clásico Ahora que estén licenciadas O no estén licenciadas Por Disney Pues ya no lo sé papi O al menos No lo tocaremos En este video Bien ahora estamos En el mañanero 2 El hermano Del mañanero 1 Y en esta galería Si hay Un segundo nivel Un pequeño segundo nivel De un solo pasadizo Que bordea Todo el perímetro De la galería No sé por qué Me da la impresión De que es más grande Que el mañanero 1 No lo sé Pero lo que sí Te puedo decir Es que realmente Aquí sí ya hay de todo En esta galería Puedes encontrar ropa De niño De niña De varón Ok De jóvenes De chicas De jovencitas De señoras también Hay de varios tipos Y al igual que el mañanero 1 Los pasadizos Son bien amplios Iluminados Y yo siento que si tú te paras Puedes ver detenidamente Los productos que hay A comparación de estar en otro lugar Donde si tú te paras Hay gente ahí molestándote Que está pasando encima tuyo Incomodándote por el hombro Pero aquí es más amplio Por lo tanto La gente puede tener Un más libre tránsito Ahora no sé si será así siempre Estamos en agosto Y todo creo que es suficiente Por ahora Si no es que el video Se va a alargar demasiado Terminamos esto En el reino De los confeccionistas Salen una pizarra 192 Aquí los mañaneros Yo sé que tú también Para niñas Los productos o abrigos Que hay acá exhibidos En esta stand Bueno el aire Son importados Son chinos Ajá Son chinos Se nota Se nota Se aprecia Bueno yo si lo puedo notar No lo sé tú Pero si se nota que son Made in China Así manito Nos vamos para el búnker Para mostrarte las prendas Que he comprado Que solo son dos prendas Dos Un jean y una casaca Cortaviento Vamos para allá manito Listo mi bro Llegamos al búnker Desde la feria mañanera de Grau Tenemos estos dos productos Tres cortavientos Por mayor Y yo solamente compré Un pantalón jean A 35 soles Recuerda que a partir De tres unidades Ahí en la feria mañanera de Grau Me lo dejan a 33 Nuevos soles A la fecha de hoy Porque va Pues te pido Lo puedes ver en otro año Y pues los precios Pueden variar ¿no? Y aquí vamos a inspeccionar Este pantalón Pero ya te lo dije Que 33 soles Te cuesta cada uno A partir de tres unidades Y aparte de esta marca Pues había varias Otras como por ejemplo Adidas He visto también En Pioneer En Lee Y otras más Pero déjame decirte también Que en varios puntos Venden el mismo modelo De pantalón jean El mismo modelo Y eso A mí me hace concluir Que lo sacan De un solo proveedor De un solo caño Eso es lo que yo pienso O sea Que realmente Le estoy comprando Este pantalón jean No a un confeccionista Sino que a una segunda mano Y que esa persona Ya le está comprando Directamente Al confeccionista real De estos pantalones jeans Es una suposición Manito Es una suposición Y yo creo que Por los años de experiencia Creo que es así Vamos a verlo Es un pantalón recto Por lo tanto El público Que quiera comprar Este pantalón recto Generalmente es un público Adulto Señores adultos No jovencitos La mayoría de jóvenes Chiquillos Usan pantalón pitillo O slim Fit slim Y este es un pantalón Totalmente recto ¿Vale? Me gusta el material El denim está muy bien ¿Sabes lo que yo pienso Mi brother? Es que en realidad Todas las personas Están ahí vendiendo esto Solamente ¿Quién será el productor? No lo sé Me parece que es reventa Y que estoy comprándolo Por 35 o 33 soles Por mayor Reventa Y que esas personas Porque son varios Los que venden Este mismo tipo de jean Le están comprando Solamente a uno solo A un caño directo Y que ese caño directo No lo sé A cuánto lo está vendiendo Por cantidad Por lote Si a mí me lo venden A 33 soles por mayor A partir de 3 unidades Ponte en el caso Que se ganen 5 soles Por cada pantalón jean Entonces en ese caso Ellos los estarían comprando A 27 soles A la primera mano Es un ejemplo Es que ahí también están pagando Manito Ahí en la feria Ellos pagan Para tener un sitio Un puesto ahí ¿Vale? Mira lo que te voy a enseñar Es el detalle Ahí dice Levis De esto sacan un millar El productor Saca un millar de esto Para hacer la producción De pantalón jean También saca de este El parche que tiene ahí Regular fit Aunque no es regular fit Son rectos Así que no Bueno Igual le han puesto esto De acá Regular fit Ahí el botón Que ya lo viste Levis también El cartón que tiene aquí El cartón este de acá Ese es otro cartón Un segundo cartón ¿Vale? Y es Y bueno Se sacan por millar Por millar Por millar Entonces Tienes que tener la consideración Mira que bonito detalle Acá que le han puesto el dólar ¿No? El forro Está muy bueno Me sorprende realmente El precio para pagar 33 soles O sea Está muy bueno Y obviamente En esos detalles Manito se invierte Y se invierte muchas veces Miles de soles Depende que tan grande Es tu producción Si es el más bravo De los bravos De los pantalones Entonces invierte Plata 3.000 4.000 5.000 soles En sacar solamente cartones De eso se trata Manito descubriendo negocios ¿Sabes? Yo cuando quise comprar Un estuche Una gorra Bueno Por mayor Un canguro Una billetera Yo quería llegar Al directo Al productor directo El que lo está haciendo Yo no sabía Si la persona que me vendía a mí El estuche La gorra El canguro La billetera Era el productor No lo sabía Entonces fui un camino Pregunté por otra parte Otra parte Otra parte Hasta que llegué realmente A la persona que lo sé Y no fue fácil No es que me tardé De un mes a otro mes No Muchas veces me tardó años En serio Años Caminar y caminar Para llegar realmente Al verdadero caño de caños De cada producto Descubriendo negocios Ahora sí vamos con los cortavientos De mi proveedor Juancito Que está todos los días De lunes a sábado En la feria mañanera De grado Te estoy compartiendo contigo Este número Él sí es confeccionista neto Real papi Aquí vamos a inspeccionar Su producto Que en invierno Vende cortavientos Y cuando es verano Vende shorts Shorts de playa Siempre en estas marquitas Que tú ya lo estás viendo Vamos a pasarle lengua A su cortaviento Por ejemplo Mira Es una chamba Quitarle las hilachas Lo saben los que Hacen polos Los que hacen poleras Guau Cuánto tiempo Se demoran Quitando hilachas Vamos a empezar Por su handtag Tiene un handtag Eso se puede comprar Por ciento Mi brother Si tú por ejemplo Vas a emprender un negocio Y quieres sacar Por ejemplo Tu propia confección De poleras O de polos O de cortavientos Puedes comprar handtag Por ciento No es necesario Que mandes a hacer un millar Porque Es muy comercial Este tipo de handtag Que tengo acá Es muy comercial Se puede encontrar en gambarra Ya cuando quieres Personalizar más tu producto O tú quieres tener Un producto exclusivo Por ejemplo Una handtag exclusiva Que es de la misma tienda Pues puedes mandar A hacer tu handtag Y ahí si te va a costar caro Porque no es que Vas a comprar un ciento Esta handtag ya está hecha Y se vende por ciento Pero hay otro tipo de handtag Que no hay Y cuando no hay Entonces tú mismo Lo tienes que mandar a hacer Y te vas a ir por millar Te lo digo esto Porque yo también mandé A hacer handtag Y tuve que mandar A hacer tres millares De handtag Para que recién Me hagan caso Y me paren balón Ya estamos viendo Los detalles por dentro Por ejemplo Tiene estas pequeñas estampillas De la talla No dice menichina Y todo eso Y acá el ovito de la marca Que esto me parece Que si se puede conseguir En gamarra Y si en caso Mi amigo picado O sea juan si no lo consigo Pues me imagino Que lo habrá sacado Por millares Esto Le conviene pues Porque él se está dedicando A esta notita Ya tú sabes Ese cierrito Ese cierre perdón Ok Jalador y todo esto Eso sí Creo que está por medio Medio millar Venden la bolsa Medio millar Y se consigue de esto De esto Y voy a ponerle El aplicativo De 18Sco Usa El aplicativo Esto también se compra Me parece medio ciento Si no me equivoco La pita se compra Obviamente por metros Pita elástica Y esto también Aquí A ver También igual Estos aritos Se compra por medio millar Y bueno Eso es el forro El forro negro Se compra por metros Y sale Y sale la confección De su cortaviento Uf Delicioso Colores básicos Nada más Aquí está el estampado Por ejemplo Y acá me imagino Que bueno No hay ningún estampado Pero bueno Tiene el estampado aquí Por la cabeza Estoy usando por sus lados De aquí Pero no encuentro Ninguna etiqueta Quiere decir que A sus cortamientos No le ha puesto Etiqueta interna Así que pues se ahorra eso El precio es de 40 soles Por A partir de 3 unidades Ya es por mayor Ahí Así que él lo vende A 40 soles Ahora No A cuánto lo ha comprado Él Es que él no lo ha comprado Lo conozco Él es confeccionista Él mismo los hace Y bueno Le sale más Le conviene venderlo Por pocas cantidades Cuando uno saca Una producción Lo que quiere es Botarlo rápido Para obtener dinero Y seguir Seguir sacando más producción Pero ahí En la feria mañanera De Grau Hay como él Muchos fabricantes Que prefieren venderlo Por unidades Por 3 unidades Mediocena Por docena Para obtener un poco más de ingreso Que venderlo En vez de vender cantidad Y ganar un poco menos Porque cuando tú vas a vender Una gran cantidad Pues generalmente Los clientes Te compran Porque vas a ofertar Un precio mucho más bajo Entonces eso pasa Muchas veces los fabricantes Prefieren vender En una feria mañanera Y venderlo por pocas cantidades Con tal de recibir Un poco más de De cash Así que ya lo sabes Con mi causa Juancín en DC Fox y Quick Ahí tienes las 3 marcas Y recuerda Que le estás comprando Directamente a un confeccionista Así que de esa manera Te puedes asegurar Que realmente estás trabajando Esta sesión de negocio Con el caño El caño real Y también hace envío Seguros a Provencia Ahora Si tú vas a pedir más cantidad Te comento por experiencia real Y experiencia personal Mía Que yo soy comerciante Yo los he llegado a comprar En 35 Incluso hasta 33 soles O hasta incluso Un poco menos ¿Por qué? Porque yo compro cantidad Compro lotes ¿Por qué? Porque obviamente También tengo los clientes Que me piden a mí Entonces yo te hablo Si soy sincero Te estoy diciendo La firme, hermano Me gusta hablar con la firmeza Con lo que es Y en la experiencia Que yo he tenido Te lo comento De eso se trata Hablando negocios Te estoy hablando Y comentando el negocio Real y como es Explicit content Dije muchas veces Es distinto que alguien Venga y me pida Oye Luis Dame un estuche Dame 3 estuches Y a otro que me diga Oye Luis Quiero 5 docenas de estuches El trato es distinto Como compras Como te tratan Así son los negocios Espero que te haya gustado Este video A su manito Así todo es ordenado Estamos en el búnker Y grabando con la luz Así que nos vemos En otro próximo video A su papi Dalele like y comentar Chau 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 chau